En México, el 83% de las personas no se siente representado por su Congreso y además percibe al Congreso como corrupto o extremadamente corrupto. Además, los diputados son la institución que menos confianza genera. A partir de este diagnóstico, decidimos elaborar el Informe Legislativo 2017, el cual busca reducir la opacidad y la falta de rendición de cuentas de los 32 congresos locales. Para construir este informe, tuvimos que navegar en las 32 páginas electrónicas de los congresos, revisar 32 tomos de cuenta pública y 65 marcos normativos y enviar 800 solicitudes de información. A partir de ello, pudimos desarrollar el informe en tres secciones. Primero, composición y conformación de los congresos locales. Segundo, manejo de recursos públicos. Y tercero, desempeño legislativo. Sobre la primera sección, señalar que gracias a ella podemos conocer cuántos diputados locales hay en México. Actualmente, tenemos 1.124 diputados, de los cuales el 61% son electos por el principio de mayoría relativa y el 39% son diputados plurinominales. Además, señalar que de los 1.124 diputados, el 58% son hombres y el 42% son mujeres. La segunda parte nos permite conocer cómo, cuánto y en qué gastan los congresos locales. En 2017, se aprobaron 13.500 millones de pesos para el funcionamiento de los congresos estatales. En los últimos cinco años, esta cifra ha aumentado de manera sostenible. La tercera sección, desempeño legislativo, nos permite identificar cuántas iniciativas presentan los diputados locales, cuántas iniciativas presenta el gobernador y cuántas de esas iniciativas presentadas por el gobernador son aprobadas. Además, podemos conocer la estructura interna de los congresos e identificar cuántas comisiones legislativas existen en cada una de las legislaturas locales. Consulte el informe legislativo en la página www.imco.org.mx-finanzas públicas y sigue nuestra conversación en redes sociales con el hashtag tu congreso.